¿Qué es una inequación? Es como una ecuación pero tiene los símbolos menor, menor o igual mayor, mayor o igual Está ahí bien, ¿no? Dice, vamos a ver ¿Qué significa? Para eso tienen que saber bien los intervalos y las inequaciones ¿No te lo sabes? Entonces no podemos hacer esto Pues entonces tenemos que dar los intervalos Tienen que saber los intervalos Por ejemplo ¿Qué significa que X es mayor que 3? ¿Por qué X puede ser 4? No, también puede ser 3 0,01, 3,02 En general este intervalo se representa así Pues representa Desde 3 abierto hasta más infinito O gráficamente Te hacen una raya Pones el 3 Como es mayor estricto Entonces sería de aquí hasta más infinito Todo esto Pero el 3 no entra Vale, pues entonces te voy a dar los intervalos ¿Eh? Ajá Pues esto es una inequación también Esto es lo que te queda al final de una inequación Tú tienes que saber interpretarlo Es decir Si te dan esto La solución de la inequación es esta Y tienes que Lo de la raya No, lo de la raya no Pero esto sí Entonces antes vamos a ver los intervalos Vamos a ver Vamos a suponer Que tú quieres entrar a una discoteca ¿Cuándo te dejas entrar a una discoteca? En este intervalo ¿Esto qué quiere decir? Estos son los números Mayores O iguales que A Si lo represento en forma de gráfico Sería de A para adelante Yo represento que la entra Rellenando el circulito este Serían todos estos números Por ejemplo Es que no entra Si tú quieres entrar a una discoteca Pues tú puedes entrar Cuando tu edad es mayor o igual que 18 ¿Vale? O sea que tú puedes entrar El día que cumples 18 años ¿Vale? Pero imagínate que cambian la ley Y no te dejan entrar El día que tenéis 18 Pues sería esto Cuando un paréntesis Es que el número este no entra X mayor estricto que A ¿Y cuando el primero es una Un coche y después paréntesis? ¿Cuánto entra? Esto siempre tiene que tener paréntesis Porque infinito es un número no definido A De A para la derecha es Es que entra Pero el A no entra El A no entra en este intervalo X tiene que ser mayor que A ¿Vale? No es igual No es igual Tú puedes ir a una discoteca Pero el día que cumples 18 El ruso que viene en la puerta Te pega una hostia ¿Sabasín? ¿Vale? ¿Vale? El 18 puede entrar Y el cumple 18 En este no vale El cumple 18 Tiene que entrar día siguiente El día siguiente sí puede entrar El 18 El 18,01 Entra 18,0001 Es un Tú me has dicho Ante el 19 El 20 Sí, sí El 19 El 20 Pero también El 18,0001 El 18,5 Todo eso Ante el 19 Pero te vaya a confundir Que empiecen el 19 Que mucha gente se confunde Si yo escribo algo Es para que tú lo escribas Y no me vale La excusa Que han creado en la mente Que ellos no se dan cuenta ¿Eh? En la mente De los alumnos Es que yo no me entero Si copio la vez Que tú escribes Digo, no, no Eso de toda la vida Se ha llamado Tomar apuntes Y lo ha hecho Todo el mundo Y todo el mundo Se ha enterado Es que hay malos estudiantes Que bueno Tú sabes, ¿no? ¿Cómo son? Es que No puedo copiar a la vez Es que no me entero Claro Como el profesor Les ha dicho Con toda la buena voluntad Del mundo Les ha dicho Oye, que No copia a la vez Que no os vais a enterar ¿Quién dice Que no se van a enterar? Trátalos como personas Tío No lo trates Como niño chico Por favor Pues nada Como lo tratan Como niño chico Pues No llegan a la universidad Y no saben Toma pinta Bueno, ¿qué? Digo Claro, claro Pero hay otra gente Que no lo dice La gente que va ahí Esos son los que Se hagan buena nota Pero hay mucha gente Que dice eso Saber flojera mental ¿Borro? Eso es claro Tú entiendes Entonces claro Tú tiendes a hacer Menos trabajo posible Menos que puedas Y si puedo Ahorrarme Le está entendiendo Entonces mucha gente De los que tengo aquí Entienden eso mal Entienden No, es que no puedo copiar A ver Y es la excusa perfecta Bueno, otra vez Entonces no se enteran Cuando el profesor está explicando Dice Yo lo copio Y luego lo miro en mi casa Nadie lo mira en su casa Nadie Eso es mentira Nadie No te enteran clase De vantera en tu casa Tú solo Tampoco Hay gente que sí Yo lo hacía A veces Lo normal Dice Bueno, luego entro en mi casa Lo normal es que lo dejes Para el otro día El otro día tampoco lo mira Das una nueva clase Y ya lo de la otra clase Se ha olvidado ya Y así va Luego por Caprichos del destino Pues Da la casualidad Que sacan un 4 y medio Los aprueban Y venga Todo el mundo para adelante Y esa persona Bueno, pues Ha probado matemáticas Bueno, pues no Es igual Lo que sea No tiene ni idea Pero Es lo que hay Otro intervalo Cuando no puedes Entrar a la discoteca Vamos a poner este intervalo Esto sería Los X Menores O iguales que Que sería esto No, ya sería 18 20 Bueno Bueno Bueno, vamos a poner En una discoteca Que solo pueden entrar Menores de 18 Puedes entrar Desde que está En la barriga De tu madre Que tan concebido No más Y el día Que cumple En un pedricioso También puedes entrar Pero ya Al día siguiente Bueno, estos no son Intervalos Estos son semireptos Te lo estoy diciendo mal Pero bueno Y el otro Sería abierto Es decir Que puedes entrar Desde que te ha concebido Tu madre Pero el día Cumple Es 18 Ya eres mayor de edad Ya no puedes entrar En esa discoteca Estos son semireptos En intervalos Pero Si no Solo que Las semireptas Tienen infinitos Y los intervalos Tienen números X menor que 18 O sea que lo que hemos visto Antes también eran rectos Eran Semireptas ¿Vale? Bueno Y ahora los intervalos Entendiendo esto Vamos a entender el otro No hay mucho problema Esto es fácil Y las neguaciones también One more kiss Tear Venga No, no Te lo ponen aquí Te va a dar esto Y tú tienes que sacar esto Pero vamos Igual Menos Si Esta a la derecha Es que Son los números Que están a la izquierda Los números de aquí Entonces Menos infinito Que es esto Hasta A Que es esto Menos A la izquierda Y más A la derecha Vamos a ver Intervalos Tú puedes entrar a la discoteca Desde que tienes 18 Hasta que te jubiles ¿Vale? ¿Qué intervalos es este? Pues 18 Menor o igual que X Menor o igual que 65 Eso quiere decir Que tú puedes entrar a la discoteca El día que cumples Dicioso Ya puedes entrar Te dejan entrar Y el día que cumples 65 También puedes entrar ¿Vale? También puedes entrar No te echan Pero bueno Te podrían echar O sea El día que cumples 18 Y te dejan Pero celebrar Que has dejado de trabajar No puede Puesto 65 Por poner algo No puede No No El 68 Cerrado Y está abierto El 18 Entra El 65 No Tú Tú no puedes ya celebrar Que has dejado de trabajar Cerrado Es que entra Y abierto Es que no entra Hay otra discoteca Que no te dejan entrar Desde tu cumpleaños Pero sí te dejan entrar Desde que te jubila O sea Es política de Hay un reportaje En un documento de investigación Del El que Mueve más droga en España 4 millones de dólares al mes De euros Sí 4 millones No Yo creía que eran las clases particulares Piratas Pero no En fin Aquí el 18 No entra El 65 Si entra Imagínate Que harías tú Que tenía todas las cosas Todos los lujos Terrorista Terrorista Me dice No terrorista Oh Que han matado No sé cuánto Yo creo Si te está matando gente Continuamente Pilla ese Antes A mí me afecta más Esa es tu teoría La culpa es de todo Si quisiéramos todo Se arreglarían los problemas Porque hay gente que no le interesa Gente que le interesa que otros lo pasen mal Y les da igual Se cree que a Brad Pitt le importa que haya niños poniéndose de hambre Brad Pitt no parte de su dinero porque le viene bien para el marketing Porque si no lo van a fundir ¿Entiendes? Para su imagen está bien Una persona en condiciones lo donaría todo No Pero no es necesario Lo que pasa es que a la gente hay que darle la oportunidad y no se la dan Simplemente No las enseñan y ya está Está claro que para que ella tenga más No, podemos ganar los dos Pero hay algunos que no les interesa que gane los dos Te interesa todo para ellos y los demás que se fastidien Claro que se puede Pero hay gente que no le interesa Interesa que haya guerra Interesa que haya terroristas Interesa que haya terroristas Interesa Porque tienes a la gente ocupada Tienes a la gente asustada Tienes a la gente Es que no Interesa que se venda droga Interesa A la gente que le interesa Entonces, claro Interesa 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 Interesa